Avanza Pablo Muñoz, buscaba Gaitán, le son sigue Novic, le sacaba Juan Manuel Morales, Broly, presiona Rambla, Novic No tengo apuro, el envío para Brito es mi cabeza De César Vargas, en corto con Marcel Novic, por este lado la pide el cielo Broly de primera jugando con Carlos Díaz Toca Díaz, la pelota fue para el Linde, no podía Broly, Novic, desborda, ahí va Novic, el centro, el arquero No llegó la pelota a él, Carlos Díaz, Marcel Novic, la pelea la Linde Abre más con Marcel Novic, lo viene a buscar Mauricio Felipe, va el 5, se muestra Julián la Linde, se muestra a Britos La pelota vino para Britos, la Linde, buscaba Rambla a su ex equipo Novic, el enganche del 5, el amague, no le pega, no levanta el centro, sigue Novic, a ver si lo hace El centro, el segundo palo, nadie la saca, Castro Franco, la aguanta Maurent Pon el cuerpo, la pide Silbera, tira un lujo, Mauro Enfranco, la perdió Allá fue el centro Goal Liverpool, Broly y el empate Richard Núñez, Novic Jugando por abajo, Paul Deserups, la marca es de Juan Alves Por este lado Novic, lo pide Paul Deserups Sigue Novic, vino para el 11, atrás está Charlie, ahí está Carlos Díaz, a ver si es el centro Sigue jugando por abajo Rambla, Richard puede pegarlo, si se acomoda La jugada con Novic, el enganche del 5, otra vez con Carlos El taco atrás de Oliveira cayó en Novic Gana Zambrana Al piso Ivo Broly Van a buscar la Pupo Espera Oliveira Floridense, espera Novic Abierto en la derecha El centro viene al medio, el cabezazo de la Linde Era la temporada pasada, la presencia de la folia del árbol El centro viene, devuelve Prieto El abajo en el pecho Novic El empicio queda a Oliveira Buen centro ahora la Linde Son tres para rodearlo Viene para Pupo Elianovi Falta de Oliveira La saca Moiragui Allá la recibe por Olímpica El futbolista Marcel Novic Va picando Guevara, va habilitado por Darío Rodríguez Para Bonjour Novic La juega Novic Guevara la conenta Va Arevalo Ríos Jugando para Fabián Estudianov Sigue Estudianov Lo encima y le saca la pelota a Novic No se enfrentaron Esas son las lecturas que se pueden hacer La perdió Arevalo Ríos Novic viene Novic le pega al arco Afuera Venia Novic Falcínco Sigue Rabeca La espera Pablo Caballero La saca justito Novic Parón al borde del área Ojota antes que Britos Por este lado Omar Pérez Ahí va Omar Rebota y la gana Novic Caballero y encima atrás en el marcador Caballero va Toca bien Novic Trabó Alonso Omar Pérez Ahí va Omar Pérez Trata de ganar la cuerda Lucha con Novic Llegó de los Santos La pelota Viene Britos El toca atrás Se vio Broly Novic Busca el cinco Cruce de pelota para Dalinde Que gana el Santos Le quedó de Cerús El rebote en el pan Díaz Marcel Novic Elegante salida Para dejar por el camino Nicolini El taco de Novic El chelo Broly Venia se la deja Novic Pase para Britos Barreto Abrió el 24 con Perujo Con Barreto Novic La pide Guevara Se abre Alonso Sigue Novic Va al cinco Apareció Chésaro para marcarlo Perujo Novic Linda salida de Rambla Pica Méndez Pica y Karp Allá va Marcel La mandó para Guevara Alguien se acomoda Puede darle a Guevara El rebote Le quedó a Martín y Karp Martín engancha Va hasta el fondo Levanta al centro La tiene que reventar Nasa Novic Y Karp Sigue Martín La pide Perujo Aguanta la bola Julián Vino con Novic Está triangulando Rambla Tridente Cordero Nasa Ahí está Nasa Quiere girar Se la sacaron Novic En corto con Perujo Sigue Julián Novic Va el 5 Levanta la cabeza Mira el panorama Se cayó Nasa Cuando fue a marcar Novic Mandará al centro El envío de Marcel La paró de Pecho Méndez Se le quedó la pelota Nasa Muy bien en la marca Marcel Novic Césaro Venía para Flores Novic Flores Ahí faltan la mitad de la cancha El que va a sumar aquí Al parecer de a 13 Es el pica piedra Novic Falta una vida todavía Cerujo Fernández Amonestado En la jugada del penal Y ahora con una falta Innecesaria Y está amonestado Fernández La pide Tridente La maneja el 11 Sigue Jonathan Ahí va Tridente Lo marca Novic Muy bien Novic Parejito lo del 5 Muy bien lo de Marcel Novic Llevara Mirá que lindo Pase para Martín Por el cuarto Acelo Martín 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 Ya tiene el 19 Broly Novic La aguanta el 5 Sigue Novic Hay falta contra el volante Hay infracción Contra Novic De gran partido también Vino para Marcel Le pega de ahí Novic Le pega de ahí Novic Le pegó Novic Cerca del arco de García De abajo Ya le dio Rafael García Saltó flores con Novic Novic más chiquito Le ganó igual Ya va a sacar Perujo Vino para Novic Recta final del partido 4 a 1 4 a 1 Está ganando el pica piedra 42 minutos con 30 Guevara Novic Victor Vera La posiciona Méndez La busca Cardoso Gira el 10 Pierde la pelota Recupera Novic Para Rampla La tiene el 5 A su lado tiene a Perujo Sin embargo opta por tocar con Broly Perujo toca atrás con Icard Se mueve Broly El pase atrás para Novic Toca la pelota Rampla que busca la apertura El toque nuevamente para Icard La tiene el número 25 Atrás nuevamente con Novic Pelota otra vez con Broly A la marca Ahí va el pelo Ortiz Ya repuso Álvarez Gana planchón por arriba Pelota que busca Escalante Escapa el argentino Va a marcar Novic Llegó como en toda la tarde Marcel Jugando atrás con Benia Salió bien Javier Benia Jugando con Novic Fechaza Novic Aguenta la pelota Bruno Barreto El toque para Novic La tiene el 5 La hace bien Marcel De buen partido El volante central de Rampla Está Barreto La lleva al 24 Tocando más atrás con Novic Otra vez con Barreto No encuentra la pelota Cerrito La tiene Marcel Novic Este es el 5 Buen pase para Meloño En el canal 7-8-8 Román y el primer balón Sacándose de encima Marcel Novic De los Santos Rebotaba En el futbolista Bonjour Otra vez con Novic Trata de pasar el 5 Y pasa bien Y ahora el argentino Alfredo Guevara Marcelo Broly Novic Rosa Flota cerca Icard Alonso La tiene Novic La juega Marcel Al otro lado Novic La tiene Otra vez con Moiragui Resta, resta, resta Que resta Moiragui Salta Guillermo Rodríguez Recibe el Toni Pacheco Juega de memoria Para la subida de Aguirre Caray Apareció Rosa El lateral volante Por izquierda Que tiene los pica piedras Novic Icard Novic Al 5 Toca atrás Con Broly Y este con Novic Calle central Para el 5 Va Novic Tocó para Guevara Se viene Guevara Por el primer A mitad de camino El arquero Va el argentino En centro Despega Iturral De rastrera Rosa Novic Sale el 5 Que pasa Bruno Barreto Con su hijo Román Alonso al medio Tocó Novic Va a buscar Novic Como un tractor A Matías Aguirre Caray Despega el 13 Sobre la marca del volante Pica piedras Rosa Novic Va Marcelo al medio Broly Un rodeo de Broly Marcado por Pacheco Novic Sobre la línea Novic Insiste Rosa Tocó con Pacheco Marcelo Broly Marcel Novic Val 5 Otra vez con Broly Barreto Val 24 Con un movimiento de cuerpo Que se sacó encima Olivera y Alonso Perujo Novic Otra vez con Julián Perujo Broly Guevara Marcelo Novic Pica Rosa La espalda de Aguirre Caray Vino para el 18 Guillermo Rodríguez Solo Centro para Diego Alonso Se puede el 9 Corre Novic Aparece Román Matías Aguirre Caray La va a esperar Román El rebote Novic No cé там No Es Titans